He estado cargando contra ancianos de más de 80 años, contra viandantes, contra estudiantes que venían de la universidad y mismamente en Princesa, le recordamos a nuestros telespectadores que está a más de 500 metros de la sede del Partido Socialista Obrero Español que está en Ferraz. Yo sí que me gustaría pedirle responsabilidad al delegado del gobierno, al señor Francisco Martín que es el que manda las calles de Madrid. Creo que este señor mañana, en la mañana o incluso no debería pasar esta noche y presentar su dimisión, como poco, como poco, porque debería de estar. Es que decía que la ETA había hecho mucho bueno por los españoles. Efectivamente, se dijo que la ETA había hecho mucho bueno por los españoles, incluso por algunos de sus compañeros de partido a los cuales le apretó un tiro en la nuca o les puso un coche bomba. Creo que este señor debe dimitir, no debe pasar un minuto más sin que este señor presente su dimisión.